¡Hombre! ¡Esperanza Aguirre! ¡Qué sorpresa! A mí no me hables con Rintintín que te meto, ¿eh? Se dice Rintintín. ¡Se dice mis cojones! A ver, yo no soy gafe. Lo que pasa es que como estoy tan buenorra, pues Cristiano Ronaldo se despista cuando me ve las pantorrillas en el parco. Las pantorrillas. ¿Entonces usted es la responsable de que perdiera al Madrid? ¿Cago en la leche puta? Pues claro. Yo soy la responsable de todo. Lo que pasa es que solo contáis lo malo. No os olvidéis que yo destapé la trama Gürtel, Majete. Sí, sí. De eso quería hablarle. Porque desde que usted dijo que había destapado la trama Gürtel, ya verá, no han parado de salir grupos en todas las redes sociales ironizando sobre todas las cosas que dice usted haber hecho. Por ejemplo... Por ejemplo, estas cosas que ha hecho. Ya verá. Ahí lo tiene. Yo liberé a Willy. Hay más. Yo le escribo las recetas a Ferran Adrià. Sí, correcto, correcto. Ya. Y hay más. Yo le soplé a Einstein que la energía de un cuerpo es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Sí, en un ratín lo pensé. Ya. Mira, y yo le pasé el primer porro a Melendi, eso también, es usted. Yo dejé colgando las casas de Cuenca. Yo desvirgué a Nacho Vidal. Muy rico, sí. Sí, y yo paré a Chum Norris dos veces, ¿eh? Que eso también está. En serio, usted ha hecho todo eso. Y mucho más, hijo puta. Yo misma lo he puesto en mi Furby. Facebook. Lo que sea. Mira, yo puse de moda las sandalias con calcetines y muchas cosas más que no he puesto, ¿eh? Yo inventé la rueda. Yo construí las pirámides de Egipto. Y eso ya hace un calor de puta madre. Yo inventé el ibuprofeno. Yo le puse la pierna encima al de gran hermano. Oiga, yo creo que se le ha ido un poquito de las manos, ¿eh? No puede haber hecho tantas cosas. A los huevos tuyos que no. He hecho todo eso y mucho más. Mi caso es tan extraordinario que en Hollywood me están preparando una TV movie de la hostia. Y ahora os dejo porque tengo que terminar la segunda parte de Avatar. ¡Pon miseria, chispi! Se ha escrito un crimen, hijo puta. Seguro que os preguntáis, ¿cómo resuelvo tantos casos? ¿A que sí? Pues como las grandes, la señora Fletcher o la señorita Marple, porque tenemos un ojo implacable para el crimen. ¿Dónde está el delito? Que aquí huela muerto y yo no he sido. La clave es la lógica deductiva. Sí, pero también cuenta tener el morro suficiente para apuntarse el tanto cuando conviene. La clave está en afinar la vista, estar atenta a los detalles y saber hacer las preguntas justas en el momento correcto. ¿Dónde estaba usted la noche de autos? Yo no he estado en ninguno. ¿Tiene usted cara de culpable? Si es que se le ve. Oye, tú no habrás matado a nadie, ¿no? ¿Eh, Picaruela? Y si no funciona, también tiro del método. Gila, con indirectas. Y aquí alguien ha matado a alguien, así que que salga ya porque es un asesino. Eh, ahora mismo estoy trabajando en otros casos como ¿Quién cojones mató a Kennedy? O ¿Dónde hostias está el santo grial? Y ya he descubierto cómo acaba la serie Perdidos. Os lo cuento en cuanto emitan los capítulos que faltan, que lo queréis saber todos.